¿Qué es la Universidad de Oviedo? ¿Qué es la Universidad de Oviedo? Ha sido Geometría y Metrología en las Iglesias Alto Medievales de la Meseta del Duero, en Archivo Español de Arqueología e Iconografía del Poder en el Arte Alto Medieval Asturiano, Siglos VIII al X y las Influencias Islámicas y la Pintura Mural Asturiana, el músico de San Miguel de Lillo. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Territorio, Sociedad y Poder del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y además es miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos y patrono de honor de la Fundación Valdés Salas. Y sin más le doy la palabra al profesor Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece un honor poder participar en estas jornadas del Departamento de Estudios de la Fundación Valdés Salas y contribuir en la medida de lo posible a que haya por lo menos un debate y una apuesta al día, en este caso, por mi parte, de la subvenida. Pero es un complemento a las jornadas que se hicieron dentro de la historia, de la ecología, del arte, con lo cual es una piedra de toque muy fundamental. Voy a intentar ser conciso. Después en el debate ya preguntamos, ya debatimos, voy a procurar no extenderme, voy a procurar a ver si en treinta o treinta y pico minutos podemos solucionar. Podemos solucionar en el sentido de dejar quizás más preguntas que respuestas, pero eso siempre es importante. Tengo aquí en este sentido. Tengo aquí unos textos para leer. Únicamente recordar que aquí en este cartel vienen todas las imágenes de una miniatura que aparece al fondo con una cruz profesional. Después está la cruz de Desiderio, la cruz de Brestia, que se vio por aquí, muchas cruces ya han pasado por aquí, en imagen, no en oro. La cruz del Otario, que la veremos en cambio, porque la voy a utilizar para otra cuestión. La cruz de la victoria y la cruz de los ángeles. Esta era una parte que había hecho mi hermano Mariano, que falleció hace cinco años, para un congreso. Y entonces ahora quise utilizarla para aquí, como memoria de él, porque me pareció una idea así muy atractiva en este sentido. Bien, la cruz de la victoria, primero una, porque he visto a lo largo de las comunicaciones, he visto una cuestión que me parece fundamental. Y es que en el año 599 de nuestra época, quiere decir después de Cristo, evidentemente, ya que hemos hablado de las cruces precisamente de la monarquía visigoda, el monarca visigodo, el recaredo, reniega del arrealismo, y se convierte al catolicismo. Esta es una fecha muy importante, es una fecha clara en este sentido, y con él, lógicamente, se convierte en su reino, evidentemente. Al poco tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que va a recibir del Papa Gregorio una cruz con un fragmento del Lignum Crucis. Esta fecha, entonces, 599 d.C., marca la presencia en los territorios hispánicos de un culto a la cruz que va a crecer de una forma exponencial. Y que se va a manifestar, a expresar, en el crecimiento de la dedicación de las iglesias bajo el título de la Santa Cruz. Por ejemplo, la iglesia que tenemos en Carlos Donís. Veremos algunas cruces que son anteriores, evidentemente, pero estamos hablando de estas cruces con relicarios. Una cruz con el Lignum Crucis. Es la primera vez que nos surge en la monarquía visigota. Por lo tanto, la cruz va a representar un símbolo, en estos momentos, de legitimidad monárquica. Yo creo que ya habíamos comentado por otros compañeros míos que me precedieron. Y un necesario símbolo de poder a dirigirse esta monarquía, evidentemente, como baluarte de la cristiandad, en este momento. Frente al Islam, evidentemente. Y un símbolo, también, lógicamente, de la victoria cristiana contra el enemigo, por la protección que Dios le ofrecía. Vamos a verlo con calma, esa parte. Así que, después de la invasión musulmana, el sector eclesiástico de la monarquía astur, respaldado, vamos a avanzar en el tiempo, respaldado por la figura de Alfonso II, configura una teoría política fundada en el neovisigotismo, heredero de esta tradición, en este sentido, recoge, entonces, elementos fundamentales del mundo visigodo, y va revistiendo, revistiéndose de todo el derecho de recuperar el dominio sobre el territorio hispano. Es muy controvertido, pero es así en un inicio. Se traslada a la capital Oviedo, evidentemente, con las de Onís, Pravia, se traslada la capital a Oviedo, que se configura como la nueva Toledo, y se toma la cruz como emblema del nuevo poder. Es muy interesante estas consideraciones, es tener en cuenta que por qué se elige Oviedo, evidentemente, con Alfonso II, va a elegirse Oviedo porque no tiene vínculos con la tardo-antigüedad, que era lo que tenía Cangas de Onís y que era lo que tenía el sector de Pésico, de Pravia. Quiere romper con esa tardo-antigüedad, ¿no? Y entonces busca, porque no entra en Lucus Asturum, sino que recoge la capital de Oviedo, ¿no? La Llobeta, ¿no? Es decir, que esto es... pero se escapa a nuestro problema, ¿no? Pero una vía importante ahí de refuerzo, precisamente, en ese sentido, ¿no? Entonces, ya desde sus inicios, por lo tanto, la monarquía asturiana, personificada en los reyes, había adoptado la cruz como emblema de la institución. Indudablemente, tiene el apoyo del monacato. Y tener el apoyo del monacato, pues es evidente que él fortalece esos vínculos, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y toda la parafernalia, en el sentido más amplio del término, de representatividad regia que supone los soportes artísticos que estamos ahora estudiando, ¿no? Desde la arquitectura, desde la pintura, desde la escultura, desde la orfebería, desde los manuscritos, desde los códices, las leyes, en fin, ¿no? Pero la cruz como emblema de la institución la vamos a encontrar entonces en la iglesia de la Santa Cruz de Calgas, ¿no? Que es del 737, la cruz de los ángeles, 808, la cruz de los frescos de Santullano, del 821. Bueno, antes estaría, evidentemente, la... No, bueno, sí, o sea, en el 812 la cruz del testamento de Jesús II. Y la cruz del obispo Teodomiro en el 847, la de Santiago, que ya vimos, 874, la victoria, en la cual vamos a reflexionar ahora sobre ella, en el 908. Y esta cuestión evidencia que los soberanos, entonces, ofrecían en forma de donación, como ya vimos, también, cruces gematas, ¿no? Cruces preciosas, ¿no? Cruces gematas, en la cual vamos a ver una de las cruces más antiguas a sus iglesias, ¿no? Es una costumbre que ya se había mencionado antes, pero que ahora me interesa recordar por el hilo conductor. Es una costumbre habitual, también, en el reino visigodo de Toledo. A ver, hay una ruptura con la iglesia de Toledo fundamental, ¿no? Es la ruptura que marca el punto de inflexión de aparición del beato y de aparición del adocionismo, ¿no? Entonces, esa ruptura con la iglesia de Toledo, en la que, por otro lado, viviéndolo con perspectiva, pues, tenían, en cierta medida, razón, pero es una razón histórica, ¿no? En fin, pero la cuestión estaba en que Carromagno, el Papa Adriano y la iglesia asturiana no estaban en condiciones de favorecer, precisamente, a la iglesia de Toledo. Y, por lo tanto, esa ruptura sobreviene muy rápidamente dicho, ¿no? Pero conviene destacar aquí, en esta costumbre habitual del reino visigodo de Toledo, de las cruces, conviene destacar, hay que tener en cuenta, si no lo dije, que el neovisigotismo va a trascender, evidentemente, y que también, a nivel artístico, no va a tener ninguna repercusión, únicamente a nivel puramente religioso, ¿no? Pero conviene destacar que las cruces de Alfonso II y de Alfonso III reproducen miméticamente en sus inscripciones la fórmula apotropaica in hoc signo tueturpius in hoc signo vincituriminicus, ¿no? Que es una actualización medieval de este hoc signo vincituriminicus constantiniano y de cuyos hechos le ya dejaron Constancia, Lactancio, Eusebio de Cesarea, ya prácticamente en el siglo IV. Es decir, el signo de la cruz va a ir, pues, penetrando poco a poco en la sensibilidad del pueblo cristiano. Aquí en pantalla lo que vemos es, pues, un momento, aquí en pantalla lo que vemos es es una reproducción altomedieval de un códice en el cual aparece el sueño de Constantino a la parte superior. Es una de las más antiguas, bueno, que nos han llegado a nosotros, evidentemente, habría muchísimo más, evidentemente, pero es una de las reproducciones altomedievales que nos han llegado en un manuscrito de la leyenda de Constantino, porque esto, evidentemente, es una leyenda, ¿no? Ha convertido casi en mítico, ¿no? Entonces, el sueño de Constantino hay que tener en cuenta que, si a alguien le interesa, le puedo recomendar un libro sobre el sueño en la Alta Edad Media, que es un tocho así de grande. Cantidad de, bueno, o sea, acontecimientos históricos, políticos y tal, el concepto de sueño aparece en el sustrato detrás de ellos, ¿no? El sueño de tal, el sueño de... soñó que tenía que atacar, soñó que tenía que cruzar el Mar Rojo, soñó que... El sueño, que no era... que no tenía una connotación médica, indudablemente, que tenía un valor insuperable en ciertos momentos en los cuales el poder político y el poder de cambiar determinados acontecimientos, pues propiciaba recurrir a ese sueño. Este sueño, que después, en el fondo, se va a reproducir en otros contextos en la batalla de Godonga, los hechos se van a manifestar míticamente ahí, es decir, va a ocurrir casi lo mismo, en una literalidad casi, pues entonces tenemos... Es un códice regio, por lo tanto, no está en el suelo ni en la tienda de campaña, como lo reproduce, por ejemplo, Piero de la Francesca en la exaltación de la Santa Cruz, maravillosamente en la Arexo, ¿no? En la... yo casi fui peregrinando a ver a Piero de la Francesca en la exaltación de la Santa Cruz, que tiene una capilla que es impresionante y que reproduce todos estos hechos, ¿no? Bien, aquí lo vemos cruzando el puente. A ver, allí se le aparece, sueña con la cruz, ¿no? En esta está cruzando el puente Milvio, que por otro lado, el puente Milvio todavía existe en Roma, ¿no? Todavía existe el puente. Y aquí lo que tengo es la cruz, pero tenemos que tener... y la corona de Constantino. Y este es Bagencio, no sé si lo van a ver a la primera, pero... Pero él tiene la espada aquí, esta espada, que él está atravesando parte del caballo, él va a caer al río, bueno, va a morir, evidentemente, ¿no? Bagencio. Y ahí tenemos puesto in... bueno, no se ve muy bien, inoxigno vinci, ¿no? Él está puesto en una cruz con glúbulada, con el texto apotropaico. Él después lo que hará, evidentemente, será, claro, lo que aparece en la tercera disposición, lo que aparece en la tercera fase, que no la amplié, es que Santa Elena, a partir de esa connotación, de ese contexto histórico, aquí vemos a Santa Elena en una especie de cómic en el cual aparecen los mismos personajes dos veces, ¿no? Aquí tenemos a Santa Elena, aquí, sentada y entronizada con su oficio palatino, y aquí está, en Tierra Santa, y descubriendo la cruz de Cristo. Sabemos que estos hechos son relatados, ¿no?, por un serio de Cesarea y por el Astancio. Entonces, ahí lo vemos, me paro un poquitín en este contexto, porque me parece muy sugerente. Todo esto trasciende. Hay que tener en cuenta que son relatos que están, pues por lo tanto, en la visión de Cesarea, que conocía Isidoro de Sevilla, evidentemente, que están recorriendo después todas las etimologías y todos los libros sagrados en el mundo visigodo y en el mundo altomedieval. Si no, este, que es del siglo VIII, no sería posible que pudiera hacer esta imagen. Traslada a la imagen, el texto sagrado, evidentemente, en cierta medida, en medida que sabemos que Santa Elena, para saber quién es la cruz de las tres cruces que encuentra, pues sabemos que la leyenda nos cuenta que para saber cuál era la cruz de Cristo, pues trajo a un muerto y le puso las cruces encima y aquella que lo resucitó era la cruz de Cristo. Entonces, de ahí salió la cruz que se llevó a Roma y que después aparecieron en lignum crucis por todo el orbe y aquella cruz se convirtió en un millón de cruces. Pero bueno, la cuestión es que esa cruz la tenemos ahora entre nosotros, ¿no? Y esta cruz, y antes de entrar en otra dimensión, ¿no? Quiero traerles estas dos, que son del siglo VI, además, que son anteriores, evidentemente, voy a comentaros, que son anteriores a nuestra monarquía, que duda cabe, ¿no? Y a la monarquía visigoda, ¿no? Pero es una cruz gemata, la pátena de Estorano, que se conserva en el Museo Vaticano, y que es una cruz con los cuatro ríos del paraíso, en la parte inferior, custodiada por dos ángeles. Así que sabemos que la crónica silencio hasta el siglo XII, hasta 1118, no recoge el conocimiento de que la cruz tiene los ángeles, de que la cruz fue construida por ángeles, por orfebres, de acuerdo con la leyenda, todo es una leyenda, y nos movemos ahora en un contexto absolutamente de leyenda histórica, ¿no?, en ese sentido, pero con hechos improducibles. Entonces, esta pátena Estorano tiene mucho interés en este sentido, porque seis siglos después estará, se nombrará a la cruz de los ángeles como hecha, no por ángeles, y se le pondrán los ángeles. Pero estos son niqués, evidentemente, niqués convertidas en ángeles que custodian la cruz. ¿Por qué? ¿No? La pregunta enseguida que nos surge. Y después tenemos aquí, la contestación queda en el aire, evidentemente, y después tenemos aquí un ángeles que sostiene una cruz procesional gemata, ¿no?, un sólidus bizantino. Esto es todavía más importante, porque es una moneda, y una moneda viaja, ¿no?, evidentemente, y una moneda va dirigida al ejército, ¿no?, y por lo tanto hay una ceca, hay todo un proceso. Pero, bueno, lo quiero dejar ahí en el aire por ahora. Evidentemente, la cristianización, a continuación, de Constantino, pues surge de una forma inmediata, ¿no?, la constatación de que la leyenda, de la leyenda, de que se le aparece la cruz, en realidad no se le aparece una cruz. En realidad, lo que va a utilizar va a ser el crismón, que no voy a meterme en él, porque el crismón es el único objeto de arte que es creado por el cristianismo. Todo lo demás lo toma de prestado del mundo romano, ¿no?, en este sentido, bueno, del mundo clásico, ¿no? Es decir, que no tiene ninguno... El crismón, que lo veremos después en... No sé si lo traje, ¿no? Bueno, pero todos tenemos en la cabeza el escudo de la... Lo quité, para no eternizarme. El escudo de Ravenate, en el cual están Teodoro y Justiniano, y aparece con su corte, Justiniano, con un escudo en el cual aparece un crismón. Lo que realmente va a hacer Constantino es, en el escudo, dibujar el crismón, ¿no? Eso es lo que va a realizar. Pero, evidentemente, aquí lo que tenemos en este egíptico consular, cristalizado, evidentemente, es la parte superior. In nomine Christus vinca selper, ¿no? In nomine... En el nombre de Cristo siempre vencerás, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahí en la parte superior. Es un ejemplo que pongo como pauta, ¿no? Porque en torno al año 500, nos vamos a encontrar en la Biblioteca Vaticana, está en exposición, además, esta maravillosa cruz, ¿no? Que es también anterior a nuestros ejemplos, una cruz relicario, dorada, que está en la Biblioteca Vaticana, y cuya inscripción es impresionante. Cruz, cruz, empieza en vertical, cruz, ex vita, mi, y a continuación, en la horizontal, morge, inimici, tibi. Es decir, la cruz, para mí, significa vida. Para ti, enemigo, significa la muerte. Es un ejemplo. La cruz, realmente, ahora aquí, ha aumentado de tamaño, porque en realidad no llega a un palmo. Debe de medir 17 centímetros, no más. Es una pasada. Y después, es un ejemplo absolutamente impresionante. En el 500, encontrarse una cruz con esa dos siglos después de los acontecimientos de Constantino. Así que, para los soberanos astúres, entonces, el enemigo por antonomasia en el poder era musulmán, evidentemente. Y voy a hacer un rápido recorrido. Edificios civiles, edificios sagrados, van en piedra, en Asturias, van a tener la cruz. Va a estar tallada la cruz asturiana. Esculpida en los muros, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la primera cruz. La primera cruz en piedra va a ser la que esté en Santa María de Naranjo. Curiosamente. La primera cruz en piedra. Habéis de los 820, aproximadamente, la cruz de Alfonso II. La cruz de Los Ángeles, 808. Pero en piedra, lo más antiguo que tenemos es la cruz del 842 de Santa María de Naranjo. Tiene 16 cruces en los lienzos transversales. Con la X en la parte inferior. Tiene una peana y la X. El chi, la chi, la chi sagrada. Es decir, es el cosmos. Eso es para una charla con mucha calma. Porque es muy, muy impresionante. En ese sentido. Y entonces ahí vamos a tener ya entonces la cruz en Santa María de Naranjo, en las murallas de Oviedo, en San Martín de Saras, donde hay dos o tres, en Val de Dios, San Juan de los Prados, Tuñón, manuscritos después, el antifonario de León, por ejemplo, del 917, el Beato de Balcabado, el de San Millán, ¿no? En fin, tenemos ahí un montón de ellos, ¿no? Pero, entonces, gracias que traje nada más que unos pocos porque ya habíamos hablado de ello. Pero, tenemos cruces, y no solamente cruces de estas en el tesoro de Guarrazar antes de entrar en la Cruz de la Victoria. Que ya... Antes de entrar en la Cruz de la Victoria. Paso entonces con estas porque lo que me interesa es este caso, en concreto, ¿no? Este está en el Museo Arqueológico Nacional y es una de las cruces que más se parece, faltan los dos brazos verticales, pero tenemos la estructura ya de la Cruz Asturiana en ella, ¿no? Con el Alfa y la Homera, ¿no? Es decir, ya no son esas cruces pequeñitas que cuelgan de... sino que son cruces realmente absolutamente interesantísimas en este sentido, ¿no? Y, nuevamente, un tipo de Cruz Procesional, el apóstol Felipe en San Pedro de la Nave y aquí en el Antifonario, ¿no? Y esta es la que quiero presentar antes de llegar a la Cruz de la Victoria. Esta realmente es impresionante. ha aparecido aproximadamente hace cuatro años en Jaén. Es cristal, vidrio, ¿eh? Y hay que darle luz por detrás para ver la Cruz. Es una... Está San Pedro y San Pablo. Cristo con el crismón en la parte superior constantiniano y el alfa y la omega que lo vemos bien aquí a la derecha, ¿eh? Aquí, aquí a la derecha, pero una Cruz Gemata ¿eh? Y que aquí la vemos en el... en el original. Pero es del siglo IV. Es decir, es contemporánea a Constantino. Es una de las cruces que realmente digamos que trastoca todos los... todo el concepto. Además, la estratigrafía es buena, ¿no? Es impresionante. Bueno, paso rápidamente de ella porque quiero presentar otras dos. Una que es la Cruz en Mata del Batisterio de San Juan de Letrán del siglo V. es una cruz con piedras preciosas que ya aparece en el 400 y pico en el Batisterio de San Juan de Letrán. Ahora, el Batisterio es un mundo aparte. Quiero decir, está muy transformado pero el pórtico tiene un mosaico en el cual aparecen muchísimas cruces entre esos tallos en los cuales van arrollándose progresivamente las hojas y lo tenemos ahí en el siglo V. Y bueno, la Cámara Santa que ya hemos hablado de ella y entonces la Cruz de los Ángeles de la cual no quiero olvidarme de ella pero vamos a hablar de la Cruz de la Victoria. Bien, la Cruz de los Ángeles que desgraciadamente la Cruz de los Ángeles está muy destrozada, muchísimo más que la Cruz de la Victoria. y el alma de madera no tiene apenas, tiene muy poco. La Cruz de la Victoria va a tener más, la Cruz de la Victoria va a tener mucho más el alma de madera de Robre porque antes de 1942 se le puso una lámina por detrás de hierro, bueno, a ver, de un material ligero pero si mirar al metal no me quiero enrollar mucho sobre eso, de metálico, que era una Cruz que perfilaba todo el conjunto y entonces cuando en 1977 el hombre de Pekín este pues quiso romper no pudo la Cruz de los Ángeles sí, la Cruz de los Ángeles la partió, le apartó todo lo demás y se lo metió en la bolsa pero esta que tenía el alma metálica no pudo y entonces se dedicó como un oso así a arrancar como como pudo con lo cual quedó menos dañada y ahora tenemos aquí el anverso y el reverso ¿qué le pasa a la Cruz de la Victoria? primero tengo que reflejar el Castillo de Gauzón que es aquí donde queda le falta alguna letra esta es una imagen de los años 30 es decir cuando no estaba tan destrozada que de todas formas ya lo estaba le faltaba mucha piedra pero aquí se ve Castillo Gauzón ¿eh? se ve muy bien bueno le falta algún tipo de letra pero bueno lo que iría reflejar reflejar aquí esto no entiendo porque se me se adaptó bien la Cruz de la Victoria sembranza de la Cruz de la Victoria la Cruz de la Victoria vamos a pasar a esto porque ya ya lo ya lo traduciremos ¿no? la Cruz de la Victoria es es una cruz latina evidentemente tiene 92 centímetros de altura unos 72 de ancho está en una relación 10 unos 6 aproximadamente o sea que bueno se le puede dar toda la numerología que queramos ¿no? el espesor de los brazos es 2,5 centímetros aproximadamente y el medallón del disco central es de 4 centímetros como sabemos los brazos se ensanchan hasta los extremos pero formando pequeños semicírculos típicos de la Cruz latina semejante a la Cruz de Alfonso II de Santullano ¿no? en ese sentido y a otras muchas evidentemente ¿no? fundamentalmente en el centro del disco figuraría el Dignum Crucis ¿no? evidentemente es una cruz profesional es una cruz relicario es una cruz que tiene el vástago en la madera de cerezo para poder utilizarlo es decir que el que se conserva es barroco o quizás haya permanecido el barroco se perdió primero el gótico era fundamentalmente y después el barroco que ahora tiene un vástago diferente ¿no? el alma de madera de robo ¿no? la parte central de este de este anverso estaba tenía un medallón de de cristal de roca que ahora lo sustituye un amatista de de color de color rojo voy a poner esta que me parece mejor tras la desaparición del del mismo en el año en el año 77 y aquí es donde nos interesa muchísimo ver los paneles de esmaltes de diferentes tonos de color que rodea a todo este conjunto es decir esto que voy a pasar ahora que después nos veremos con calma esto nos interesa poderosamente lógicamente ¿no? estos triagenera animalium son interesantísimos en este sentido y son la base fundamental que tenemos a lo largo primero en el disco central aquí los podemos ver se ve bien bueno quizás esto esto es triagenera están formados ahora los vamos a ver hay ocho cabujones que ya estaban desaparecidos con anterioridad al robo y la destrucción del 77 pero tenemos tenemos escalonadamente una una relación de esmaltes en los cuales aparte de estos ocho cabujones que tenemos y otros ocho que tenemos aquí en la relación de esmaltes algunos son nuevos y otros son originales muy pocos los originales prácticamente los cabujones que vemos y algunas piedras preciosas estos han sido sustituidos pero no ahora sino que ya en el año 42 cuando apareció Franco con él la cruz realmente ahí se hizo un desmame porque se ha utilizado hasta cristal de botella de sidras de verdad Augusto lo sabe entonces o sea fue un desmadre pero es que había que restaurar la cámara santa la cruz de la victoria era la cruz y hubo una precisión que recorrió toda la calluría con la caja de las ágatas con el arca santa con la cruz de los ángeles con la cruz de la victoria con el cristo de Nicodemus todos con seminaristas puras todo un alborazo en el obviedo mártir y de la el franquismo ya lo ponemos los historiadores contemporáneo así que lo que nos interesa en realidad ahora mismo es que estos ocho paneles que tenemos de esmaltes son esmaltes tabicados y están policromados en color hay que tener en cuenta que el color bueno hay muchos colores pero el color tiene un punto hasta que Inocencio III en el ya en la Baja Edad Media hace un un estatus del color que se debe de utilizar en los objetos litúrgicos en la Alta Edad Media tenemos realmente todo una simbología también ¿no? el color de la fe el color de la de la esperanza el color de la caridad el color todos tienen un color determinado ¿no? verde y entonces ahí nos encontramos con colores rojos verdes morados azules blancos natureza en fin los cuales conservan en forma esquemática pues lo que hemos visto antes ¿no? cuadrúpedos un ave un pez cada una de estas figuras está rodeada a su vez de voy a pasar ¿eh? por ejemplo este que es un ave está rodeada de flores a su vez ¿no? motivos florales en general ¿no? a su vez tiene todo un hilo perrado ¿no? en el medallón central se encuentran respaldidos repartidos también y subdivididos a su vez ¿no? en cuatro voy a pasar para poder para que me dé tiempo porque aquí aquí vemos un ave pero ahí vemos este motivo de tallo floral para aquellos que no lo este es un pez para aquellos que no lo que no dominéis las técnicas estas esto la forma de realizarlo es una superficie que vemos aquí que tiene todo este perfil ¿no? no me quiero sentir mucho este perfil que tenemos aquí ¿no? este perfil todo este perfil este perdón este perfil es una superficie enorme sobre ella se va a dibujar con una incisión el motivo figurativo que queremos y sobre esa línea que se ha hecho incisa que en este caso sería por ejemplo este pececín que tenemos aquí ¿no? pues se va a soldar esa 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 ese hay como llamarlo ese listel ¿no? ese tabique esa 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 línea que que mide aproximadamente pues tres milímetros o cuatro porque entonces se dejan esas celdas todo esto son celdillas ¿no? al revés que otro tipo de champlebé de técnica en la cual lo que se hace es taladrar ahora mismo lo que se hace es con una fresa una fresadora taladras el hueco con el dibujo y a continuación echas el esmalte ¿eh? aquí no aquí tienes que hacer las celdillas a mano y después echar el esmalte para que este este blanco no 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 contamine este color que tiene aquí pero por ejemplo para que este pajarín pues tenga aquí el blanco el rojo otro rojo este verde el verde y además con un o sea es una técnica que es yo en clase de técnicas la pasaba y ponía como ejemplo esto y claro quedabas porque además es la cruz de la victoria pues o sea miel sobre hojuelas porque si vas a enseñar otra cosa más moderna pues te queda así como muy ya que tenemos un brin ¿eh? en un color azul impresionante que conseguir esta este 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 esmalte es una técnica que inevitablemente Slum siempre comentó que no creía que la técnica del esmalte estuviera muy sofisticada en la en Asturias como para como para realizarla en en Gauzón ¿no? pero bueno es una sugerencia tenemos que tener en cuenta que este esta hostría genera además lo que bueno voy a pasar aquí los tenemos como va a quedar colgado después cada uno puede coger y verlo con más detalle aquí en el medio lo que tenemos es la cruz de la de los esmaltes con las figuras animales de la cruz de la victoria que los tenemos que los tenemos aquí las figuras también abajo de la cubierta antigua del evangeliario de Lindón que es impresionante el parentesco que tiene lo vamos a ver es decir que estos esmaltes y aquí tenemos los esmaltes de la cruz de la cruz perdón de la de la placa franco-caroligia lo cual es muy interesante también porque también están esos triagenera animantium esos triagenera es es un un papel juega un papel tengo una redacción aquí escrita que lo que lo que voy a a a pasar porque me interesa ahora bueno tampoco tampoco los triagenera realmente es es una es es el reino el reino de Dios el reino de Cristo el reino el que es es la representación de paneles en decoración que realmente remite al mundo nada cinco minutos y termino que remite al mundo de la terrenal por un lado evidentemente lo que tenemos que tener en cuenta con esos triagenera es otra cuestión importante y es que también están en los brazos de la cruz no nos vamos a parar mucho en ello por el tiempo pero porque realmente la cruz de la victoria da para para muchísimo evidentemente pero tenemos que tener en cuenta una cuestión una cuestión importante dos cosas primero el libro de cerro tenemos que tener en cuenta que en 1626 es decir nosotros ahora no voy a entrar en las técnicas de restauración de la cruz sobre todo porque nos vamos a poner a llorar y entonces no es cuestión de ponerse a llorar no es que es así o sea es pero ya muchísimo antes y tenemos inventarios tenemos inventarios pero sobre todo quiero traer dos uno el libro de cerro de la catedral de Oviedo el libro de cerro de la catedral de Oviedo ya nos informa sobre las cruces el libro de cerro que se conserva en el archivo capitular fue mandado a elaborar por el obispo Gutiérrez de Toledo a quien todos conocemos por la catedral es un volumen de 455 folios y en él se copian muchísimos documentos entre ellos sobre las cruces y entonces es cuando nos habla realmente aquí de la cruz de los ángeles de las 49 piedras que en realidad son 48 pero habla también de la cruz de la victoria y de cómo se encuentra con todo el descalabor que tiene de que le faltan ya en 1377 le faltan ya muchísimos material pero hay una pieza y esto se lo debemos a don Carlos Cid Priego que ya falleció como sabemos catedrático en el departamento de historia de historia del arte el cual nos dice lo publica lo publica Carlos Cid Priego en un volumen que tiene sobre la cruz de la victoria un volumen precioso y además era un estudioso de las cruces o sea tiene publicaciones impresionantes sobre y muy densas y muy muy trabajadas y entonces en una visita recoge Carlos Cid en el libro este de las cruces una visita episcopal que se realiza en el año 1626 por Juan de Torres Osorio que realiza conde de Noreña además también ya no solamente era era obispo sino era conde de Noreña bueno en aquella época una pero este documento es crucial y entresaco de todo el documento en aras de la síntesis lo siguiente visita de esta santa iglesia hecha por su señoría lo paso visita de esta santa iglesia hecha por su señoría el señor don Juan de Torres Osorio obispo de Oviedo conde de Noreña y después se vio y visitó la cruz que dicen de Elifante Pelayo la cual dio a esta santa iglesia el rey don Alonso el tercero que llaman el magno y es por de dentro de madera y de fuera de oro fino pero a continuación dice también en el brazo derecho la faltan diecisiete piedras de las mayores en el izquierdo catorce y en el de abajo diecinueve ya de mil trescientos setenta y ocho ahora mil seiscientos veintiséis ya caído muchísimas pero es que después dice en medio tiene un águila de cama feo y es que yo y perdón pido ya excusas este es el cama feo que tendría la cruz retrocedo el cama feo de la cruz de la victoria es este el que tiene por el reverso donde está donde está el texto y este cama feo que vemos aquí es el de la cruz del otario en el cual se ha puesto a augusto con un cetro que tiene el águila es decir así como en la cruz de los ángeles tenemos a una diosa a una diosa a un entalle a un cama feo romano que encima tiene un pecho libre no hay ningún reparo se cree que puede ser santa elena a mi juicio pudiera ser también diana porque era la diosa de las ciudades y tal bueno puede ser no sabemos pero está en el lugar más sagrado el lugar más sagrado como todos sabemos es el cruce el cruce de los brazos donde Cristo muere realmente y ahí en la cruz del otario introducen un cama feo romano con la figura de augusto y con un cetro con el águila entonces yo lo que hice porque si dice el texto del siglo XVII que había pasativamente lo dice que había un cama feo con un águila yo no quise inventarme cualquier águila y entonces este águila la amplié y la pasé aquí y a continuación la metí aquí dentro del cama feo que era el que tenía que tener no este claro esto es un águila pero bueno tendría que tener un águila de acuerdo con Juan de Torre o Sosorio por lo tanto me he tomado la libertad de falsear en este sentido pero para que visualmente lo viésemos mejor en este sentido puede ser cualquier águila en este momento y entonces aquí ya lo hago para que se vea el hecho tenemos un dibujo de Ciraco Miguel Vigil del año 1860 y ahora voy a pasar este dibujo está en el archivo lo tengo publicado además es un dibujo que hizo muchos dibujos de la cruz pero de su estado en 1860 después todavía fue peor la cruz en este momento y ahora ya para terminar voy a pasar algunas fotografías la cubierta del Evangelio del Indó del siglo VIII en la cual tenemos elementos muy sustanciales de influencia tenemos que tener en cuenta que muchos de los elementos que la cruz de la victoria supera a la cruz de los ángeles de una forma absolutamente básica y fundamental es decir es una influencia la que tiene del mundo caroligio absolutamente fuerte aquí tenemos el replicario de Enger que tenemos en talles prácticamente semejantes a los que hemos estado viendo la cruz de Desiderio en la cual aquí debajo en la parte inferior aparece toda la familia de la nobleza de la aristocracia que tiene aquí tenemos la cruz de Gisela del año 1006 tenemos la cruz de Enrico II fíjense que en el interior aparecen en talles romanos de todo tipo la cruz de Afilunfo preciosa en el siglo VII en el ricario de Monza un museo en una ciudad pequeñita pero que es una maravilla la cruz de Enger la cruz de Justiniano evidentemente la cruz imperial ya es tardía la bolsa del ricario de Enger que aquí la quiero traer porque tiene mucho mucho interés con la placa franco-carolingia y después el estado de la no quiero terminar tampoco mal pero así es como nos dejó la cruz de los ángeles y la cruz de la victoria que es como quedó después de la guerra y bueno la cruz de los ángeles ya para rematarlo con el alma de cerezo y de madera y lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por su atención yo Gracias.